... Lamentable suceso lo ocurrido esta noche en el cementerio municipal de Utrera. Se han profanado 20 tumbas y nichos y destrozado otras tantas lápidas, según ha informado la delegada municipal de seguridad ciudadana, que a primeras horas de la mañana ha recibido la llamada de los osperiarios de este, personándose en el lugar. Esto es que no tengo palabras de decir que ha sido cuando esta mañana me han llamado del cementerio, me han dicho, me he ido corriendo al cementerio y ya llamé a la Guardia Civil, a la policía, lo hemos cerrado, está allí la policía porque no se deja entrar nadie hasta que este todo, ya mañana se abrirá, para que se lo estamos diciendo a las familias que mañana pueden ir. Es lo que os puedo comentar, ¿vale? A su llegada, la delegada municipal de seguridad ciudadana llamó a la policía judicial que se personó en el lugar procediéndose al cierre del cementerio en la jornada de este martes. Es decir, que en ningún momento, que quede muy claro, lo repetiré varias veces, los restos que se han sacado se han mezclado con los de nadie, ¿vale? No, no, de eso no ha habido nada. Entonces ha estado la policía judicial de la Guardia Civil y la jueza, pues, hemos estado siguiendo las instrucciones de la jueza y nos ha dicho, pues, que lo que tenemos que hacer era, como no se ha mezclado ningún resto, lo que se ha procedido es a introducir todo dentro del nicho correspondiente y a taparlo y a cerrarlo. La investigación está abierta por parte de la policía judicial. Que no tengo nombre porque no entiendo cómo va a haber personas que hayan hecho lo que esta noche se ha hecho aquí en Utrera. Es que no tiene nombre, es que, de verdad, no encuentro ninguna palabra porque es que no lo sé, delincuente, desalmado, impresentable, no sé, diría muchísimas cosas. Estos hechos se han producido en los patios de San Francisco y San José y ha afectado nichos y osarios bajos. En ningún panteón ha habido absolutamente nada, ¿vale? En los panteones no han sido solamente tumbas de nichos y de osarios. No ha pasado nada, es decir, por ejemplo, el patio de Santa María, que sabemos que la parque de Santa María y la parque de Santiago tienen también allí unos patios, tampoco, ¿vale? Tampoco. Han sido 20. Consuelo Navarro personalmente está localizando a las 20 familias, aunque aún no se han podido localizar a todas porque la documentación, en algunos casos, es antigua. Ya mañana miércoles se procederá a la apertura del cementerio.